Bueno, de acuerdo con el monitoreo realizado por las ONG Espacio Público y Provea, durante los primeros ocho meses del año, 440 personas fueron detenidas por ejercer el derecho a manifestar. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron el supuesto incremento de la persecución y la criminalización de las protestas. Destacaron que en los últimos cinco años, más de 2.240 personas están siendo sometidas a juicio por manifestar. Lo que nos preocupa es que esta política de abrir juicios penales a quienes manifiestan se incrementa, se ha convertido en una política de Estado, no son hechos ocasionales, sino es una política de Estado. Espacio Público subrayó el fallecimiento de seis ciudadanos durante manifestaciones. Cuatro de ellos perdieron la vida por la supuesta actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. Denuncian el uso de gases tóxicos y armas de fuego. Los funcionarios que utilizan gases tóxicos deberían ser procesados penalmente, porque efectivamente están prohibidos en nuestra Constitución. Según el informe de Provea y Espacio Público, en lo que va del 2009, se presentaron 2.079 manifestaciones públicas, cerca del doble de las totales registradas en el 2008. Aseguran que aunque existe más represión e intimidación, los ciudadanos continúan tomando las calles.